Se llevó a cabo este lunes un Consejo de Seguridad con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos Penis en el Hotel Bachué, con el fin de revisar el proyecto de protocolo para identificación de casos que requieran la atención inmediata a los líderes sociales. En la actividad hicieron parte las autoridades específicamente del territorio del sur de Bolívar, los organismos de control, organizaciones sociales y fuerza pública. Esta reunión es de gran importancia porque se ha generado a través de las mismas situaciones que nos está presentando en el sur de Bolívar. O sea, el problema de violencia, la muerte, que hay amenazas. Entonces, veíamos la necesidad de articular y mirar nosotros cómo vamos a atender cada uno de nosotros estos casos, cuál es la ruta a seguir. Que ese líder se sienta que en el momento que se acerque alguno a nosotros, vamos a darle respuesta a esa amenaza que ellos tienen. En eso estamos aquí haciendo el ejercicio, entre todos, para orientar y establecer las rutas ya establecidas por el Gobierno Nacional. Guillermo Anthony, funcionario de la Unidad Nacional de Protección, dio a conocer el porcentaje de esquemas que se encuentran vinculados en el Madrena Medio, específicamente en los líderes sociales de la región. La Unidad Nacional de Protección actualmente en el Madrena Medio y en el Distrito de Barrancademeja tenemos 67 esquemas distribuidos en los diferentes municipios como Cimitarra, Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Puerto Huiches. Igualmente en el municipio de Barrancademeja tenemos 47 esquemas en los diferentes tipologías de los líderes defensores de derechos humanos y en situación de riesgo de amenaza. Personera del municipio de San Pablo del sur de Bolívar nos cuenta la ruta de atención temprana que se debe realizar sobre algún hecho de amenaza o que atente la vida del ser humano. Principalmente las personerías. Tan pronto tenemos razón de un hecho victimizante como una amenaza. Hacemos todos los trámites pertinentes para la activación de la ruta de protección. Buscamos el apoyo de la administración municipal que en el caso del municipio de San Pablo hemos tenido una muy buena respuesta de la alcaldía municipal. Se le brinda todo el apoyo necesario al líder. Si requiere salir del municipio se busca la manera de ubicarlo en otro lugar, se cuenta con la colaboración de la policía, del ejército. Muchas veces acudimos también a la procuraduría, a la defensoría, dependiendo del caso. Pero siempre lo primordial es salvaguardar la vida de ese líder y de su familia si así lo requiere también. Se espera que después de este consejo de seguridad se pueda dar un balance positivo de la protección de aquellos líderes y lideresas del Magdalena Medio.